Hola, soy Katherine Villota y estamos aquí en Colombia Moda 2016 en una alianza entre Fashion Radicals y el canal Boxmove. Y vamos a hablar de este desfile inaugural que cierra con Jorge Duque. Fue un desfile bastante emotivo, no solamente por el tema de la música, donde el tango estaba muy representado, sino también por la ambientación y vimos de alguna manera un desfile donde Jorge Duque se destaca por esa mezcla de texturas, por la experimentación de materiales. También vimos un desfile donde su parte de novias es muy importante y digamos que es lo más destacado porque realmente ahí está impreso el ADN de marca de Jorge Duque y pienso de alguna manera que es un gran inicio para esta Semana de la Moda. ¡Gracias!